Atención, se van a disparar, mucho Nosotros los debilitamos y llegan a esas puñetas ¿Qué pedo con esa granada? No mames Ya se fueron, que raros son en verdad Somos dos contra tres, teóricamente si tenemos un poquito de chance Me voy a poner silenciador Tenemos al tramposo nada más Ya se fue, tenemos que ganar Va atrás de ti Me voy a guardar como la segunda partida más larga de la historia Me voy a guardar como la segunda partida más larga de la historia